data 7 noticias ushuaia guerra del fuego argentina bueno recorremos ushuaia caminamos por la san martín y nos encontramos con esta sorpresa algo muy lindo a mí me gusta mucho obviamente porque si hablamos de encontrarnos con personas que le ponen el arte el amor y un montón de cosas esa esencia especial me parece que la tienen ellos aquí en este lugar hola cómo estás hola qué tal mucho gusto tu nombre aldana aldana cómo te va bien la verdad 10 puntos con el día este no como quejar como es tu nombre julián bueno cuéntenos chicos ustedes son de acá de dónde vienen cómo llegaron los hoy así son de otros lugares bueno nosotros somos de la plata buenos aires salimos el primero de enero de 2021 estamos a punto de cumplir un año de viaje y bueno el objetivo es unir toda américa desde ushuaia hasta alaska ushuaia era el primer gran objetivo que lo logramos hace tres días y bueno nada viajamos en ámbar que es nuestra camioneta es una mercedes benz del año 96 y la armamos nosotros mismos y viajamos con nuestras compañeras perrunas bulma y lupe qué linda que son y seguramente una gran compañera si son la mejor compañía que hay la verdad es que disfrutan el viaje más que nosotros contame qué fue lo que sintieron al ingresar porque vinieron pasando por lugares muy pero muy lindo cuando ya venían de después de río grande empezaron por calafate y ya vinieron llegando a ushuaia esta isla maravillosa que sentiste al tocar el fin del mundo y la verdad que en un momento muy esperado porque o sea si bien salimos de la plata somos de la plata el primer el punto de partida era ushuaia porque nosotros queremos ser ushuaia alaska entonces después no sé fue una mezcla de cosas una mezcla de emociones o sea siempre lo pensábamos como diciendo uno te imaginas cuando lleguemos ya no sacamos la foto con él con el cartel o si yo me voy a alargar a llorar viste así hablábamos siempre y llegó el momento en el que llegamos y bueno dice no sabés qué sentir la verdad que no sabés qué sentir porque lo pensaste lo que hiciste tanto tiempo que bueno cuando llegas es como mucho y cómo partió la idea de poder salir de allá y cómo partió la idea de esto de recorrer de demostrarle a la gente también y a uno mismo no que pueden llegar a diferentes puntos del país y obviamente otros lugares y nosotros siempre nos gustó viajar una vuelta hicimos unas vacaciones más largas de lo común y nos abrió la cabeza dijimos no qué hacemos laburando loco a ver esto de laburar para nosotros pero la estábamos 12 horas metidos en una oficina ambos no nos veíamos nunca ellas pobrecitas encerradas todo el día y un día encontró ella en el instagram unos chicos que ya lo estaban haciendo que estaban por méxico por costa rica no recuerdo pero fue como miraba como vivían viajando y bueno investigamos y preguntamos y bueno llegamos a la conclusión se puede y un día agarró la loca nos vamos y no así fue rápido y se fue como no lo pensó mucho que cuando se lo planteé me dijo si vamos así que también el darte cuenta porque realmente a veces uno piensa que sea demasiadas cosas para vivir pero no se necesita tanto nosotros hoy tendría estamos agradecidos tenemos nuestra casa nuestra cama nuestra cocinita nuestro baño y te juro que sentimos que somos ricos y nada es lo que nos hace feliz y lo elegimos una y otra vez qué lindo y qué les gustaría que les pase a partir de ahora siendo para otros puntos donde van a recorrer qué les gustaría que le pase o sea la gente ahora no se los van a ver a través de la red social y sabe que cuando ven la camionetita van a ver dice vamos a acercarnos porque sabemos que ellos son artesanos que son obviamente luchadores de la vida que quieren recorrer qué te gustaría que te pase no la verdad es que lo que siempre digo yo que lo mejor de este viaje más allá de que conoces paisajes increíbles es la gente porque conectas con la gente de otra manera a nosotros nos pasaba que en la plata la gente vive con un acelere que no tiene tiempo para preguntarte cómo estás por ejemplo una pregunta básica y nada eso que el camino no siga cruzando con gente maravillosa que se termina convirtiendo en familia eso para mí lo es todo qué lindo y bueno y está esta compañía maravillosa que tienen ustedes el deseo para esta fiesta que todo siga bien nada más porque viene todo demasiado bien así que no puedo pedir más nada a mí me gustaría desearle a la gente que que vaya por sus sueños porque los sueños están para cumplirse así que es solo dar ese empujón y que el miedo no te deje ahí parado porque una vez que cruzar la valla del miedo ocurren muchas cosas lindas tal cual como lo decís vos bueno muchas gracias le deseamos de todo corazón nosotros de acá desde ushuaia que tengan un excelente viaje que puedan cumplir con todo lo que lo que se proponen ya sé que ya lo van a hacer porque esto ya está marcado pero pero que tengan realmente un buen viaje dale muchas gracias si me permitís queremos invitar a la gente si nos quiere seguir tanto en instagram facebook y youtube como manera nómada nada que no sólo mostramos nuestro viaje sino que también contamos la historia de diferentes viajeros bueno gracias a ustedes también por compartir un poco la historia nuestra no y que quiero que la gente sepa que no somos los únicos locos y miran para allá está lleno de viajeros así que anímense hay que hacer lo que uno quiere que hacer hay que animarse hincha de que de gimnasia o estudiante perdón estamos los dos yo soy de gimnasia y él es de estudiante uno y uno pero el fútbol a mí particularmente no me importa así que viste bueno está todo bien si quiere ser de gimnasia la dejo la dejo la dejo yo soy más futbolera gracias chicos gracias a ustedes bueno recorremos seguimos data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina